¡Susy! ¡Venga, Susy! ¡Hacé! ¡Hacé! ¡Venga, Susy! ¡No te incapes, Susy! ¡Brabajos, Susy! Venga, no te píes, Susi. Un poquito adelante, no creo. ¡Arriba, Susi! ¡Urán! Venga, Susi. Venga, Susi. ¡Muy bien, Susi! ¡Venga, Susi! ¡No te píes para nada! ¡Urán! ¡Gracias, huerto! ¡Venga, la plancha, Susi! ¡A plancha y alarma la rodada! ¡A plancha y alarma la rodada! ¡Vamos, Susi! ¡Vamos, Susi! ¡Lancha, Susana! ¡Vamos, la plancha y alarma! ¡Gracias, Susi! ¡Venga, Susi, guay! ¡Ay, perdón, la grata! ¡Susi, te hace mí! ¡Venga, eh, así todas! ¡Aplausos! Gracias. 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 Y el otro es en potordo. Vamos, Marta, tranquilita. Gracias. No me digas. Please, please. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, chicas! ¡A tope! 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 ¡A to